Yeah, ese el sueno es loco, dirty love studio, huh, yeah El tiempo pasa y no vuelve, proponlo y ve que nada va a volver a hacer El tiempo pasa y no vuelve, proponlo y ve que nada va a volver a hacer Buscando algún refugio di con la literatura, una musa perfecta que me incitó a la escritura Me da toda la paz y calma que necesitaba, aclarando toda duda del abismo en el que estaba Que nadie va a parar el mundo por una persona, que la vida es compleja si hay un pensamiento débil Intenta ver más allá de donde alcanzan tus ojos, si será esa la llave que abrirá todo ese rojo En primera persona voy a hablar sobre de mí, emociones inestables por las que me confundí Quise quedar bien con todos pero no lo conseguí, tan solo perdí mi tiempo y por eso es que estoy aquí Más allá de donde alcanza la vista, llegan mis expectativas, emprendí el camino lejos pero también me cansé El tiempo pasó corriendo pero nunca lo noté, ha de ser que mi ser solo quiere ser preciso Presenciando lo que viene siendo una recompensa, yeah, por una espera, una espera tan inmensa, ja, una espera tan inmensa El tiempo pasa y no vuelve, proponlo y ve que nada va a volver a hacer El tiempo pasa y no vuelve, proponlo y ve que nada va a volver a hacer En el camino tuve más tropiezos que victorias, miles de paranoias que dejaron mil historias Y es que se siente extraño recibir algún consejo de que en acción el gatillo poniendo la bala al pecho Quitando el brillo de tus ojos tan solo por despecho, tengo la sensación de conocer menos la vida Más allá de la muerte y el causante de la herida para acabar con él y sentir calma en esta vida El tiempo pasa y no vuelve, proponlo y ve que nada va a volver a hacer El tiempo pasa y no vuelve, proponlo y ve que nada va a volver a hacer ¡Suscríbete al canal!